Hola amigos, en esta pintura que realicé luego de obtener algunas visiones con la planta sagrada ayahuasca, que dicho sea de paso, no se sabe bien cómo es que afecta a la planta, pero tal vez sea que elimina la fuerza del ego, de la identidad de lo que yo creo que yo soy, y del lugar que ocupo en la sociedad, y podemos ver detrás del velo. Por eso se llama ayahuasca, la soga del muerto, o la soga de la muerte. Bueno, dejando eso, sí puedo decirle por qué se llama espiritualidad número dos. Bueno, si ustedes han visto espiritualidad número uno, se habrán dado cuenta que en realidad somos una gran cantidad de emociones incompletas, que definen la vida, y que perpetuamente continuamos tocando como un disco rayado. O sea que las impresiones que tuvimos de la vida y las conclusiones y los compromisos que sacamos acerca de lo que es la vida, en el periodo entre 0 y más o menos 8 años, en que por hipnotismo captamos las cosas alrededor de nosotros para adaptarnos a la vida aquí en la Tierra, que cuando llegamos a la Tierra, que cuando llegamos es un lugar totalmente extraño y desconocido. En fin, con un nuevo cuerpo comenzamos un nuevo camino. Pero muchos de los condicionamientos, como se dijo ya en espiritualidad número uno, crean compromisos negativos, incompletudes que necesitamos completar. Están incompletas porque no hemos tomado el panorama completo, solo nos hemos enfocado en algún aspecto que puede haber sido negativo, y hemos sacado conclusiones respecto a nosotros, la vida y los demás, y el mundo en su totalidad que no tienen un proceso de razonamiento conclusivo, porque no toma un montón de aspectos generales, no toma la visión completa. Bueno, estos procesos también los he descrito en dos videos acerca de la completud, primera parte y segunda parte. Además hay videos de Nityananda, subtitulados en este mismo canal de YouTube, Pachatusan, pero esta vez quiero referirme a esta pintura. Si ustedes ven, existe un otorongo, un jaguar, un tigre del Amazonas, mirándonos fijamente y diciendo, bueno, no te hagas el loco y sé sincero. Acá ha venido en busca de la verdad. Y si no eres sincero contigo mismo, despiadadamente sincero, no vas a poder llegar a tu meta, que es lograr entender la verdad, la realidad de tu vida, de tu existencia, de tu razón de ser, a tu verdadero ser, al fondo, lo que quieres llegar es al fondo. Bueno, para llegar al fondo, tuve que dejarme tragar por la serpiente. Su boca enorme era un pozo negro. Pero yo dije, me llené de valor y dije, el otorongo es un shaman. La serpiente es un shaman. Todo es un shaman. Todo es un shaman y todo está ahí para enseñarnos algo. y la serpiente y la serpiente viene a tragarme porque quiere enseñarme algo. Así que me arrojé en la boca de la serpiente, en ese tubo negro, en la boca de la serpiente, en ese pozo negro. y a donde llegué, llegué a un riachuelo. Seguí el camino del riachuelo hacia arriba y pude vislumbrar que ahí estaba una luz, una luz magnífica. La luz de la cual venimos, la luz a la cual vamos. Porque todo está hecho de sonido y de luz. La luz es nuestro principio y es nuestro final. De ahí venimos y ahí retornamos y ahí está en nosotros. Entonces, la lección es que tenemos que enfrentar a nuestras emociones negativas a ese monstruo de múltiples cabezas que vimos en espiritualidad número uno. Cada una de esas cabezas son conclusiones negativas que cargamos en el subconsciente. Las creamos en el pasado, pero están en el presente en donde en el subconsciente. Entonces, el significado de meterse por la boca oscura y tenebrosa de la serpiente es el equivalente a revivir, a volver a los momentos en que creamos esas situaciones negativas. revivir el momento, volver al pasado y estar ahí presente y sentir lo que sentimos y recordar y ver y volver al momento en que tomamos decisiones incompletas, decisiones de sentirnos solos, de sentirnos abandonados, de que todo es malo, que nadie nos quiere, etcétera, etcétera, miles de decisiones negativas. Los procedimientos y técnicas para completarlos están descritas en otros videos en este canal, como por ejemplo el de Nityananda de cómo sanar los sufrimientos. Entonces, en conclusión, para no repetir lo que ya está en muchos otros videos que he mencionado y que tú puedes investigar, porque tengo más de 50 videos subtitulados en este canal, donde se habla y se expresa de los procesos de completud que tienen que hacerse uno por uno de todas las emociones negativas que llevamos en el subconsciente. Gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Gracias.